El gallo gótico. Una raza de gallo bastante exótica y misteriosa del mundo entero. Cada parte de este gallo es negra. El pico, la lengua, piel, carne, huesos, inclusive los órganos internos, son totalmente negros. Este hermoso ejemplar puede llegar a costar 2,500 dólares. Su nombre real es Ayam Semani y es de origen indonesio. La inusual rareza de este gallo se debe a un trastorno genético conocido como fibromelanosis, que genera pigmentos oscuros en las células de todo su cuerpo. Incluso en algunos lugares se ha llegado a vender su carne. Gallo Onagadori. Es una raza histórica de gallo japonés, caracterizado por tener una cola excepcionalmente larga. Su cola supera los 2 metros de largo y se sabe que ha llegado a alcanzar los 12 metros. La distintiva cola consta de 16 a 18 plumas que bajo las condiciones correctas nunca mudan. Además que crece rápidamente. Y lamentablemente este gallo ha estado al borde del peligro de extinción. Por lo que a base de una buena crianza se ha logrado conservar este ejemplar. Gallo de Ceilán. Se dice que del país donde este gallo es originario, es considerado como un ave nacional. Un gallo famoso en Indonesia. Físicamente es muy grande, musculoso, con plumas que parecen escamas. Estos ejemplares suelen ser bastante fáciles de criar. Basará con tener un buen corral en el que moverse con zonas de tierra. Es de carácter asustadizo, el cual suele huir cuando siente que alguien se le acerca. El gallo sedoso de Japón. Recibe ese nombre por su peculiar plumaje parecido a la seda, aunado con otras características inusuales, como la piel y huesos negros. Estas aves a menudo se exhiben en los corrales por tener un aspecto tan llamativo. Su temperamento es tranquilo y amigable, pues se encuentran entre las aves más dóciles. La crianza de este gallo exótico requiere de buena alimentación, así como espacios adecuados si estás dispuesto a crear para su reproducción. Gallo polaco. Peculiar raza europea conocida por su notable cresta de plumas. Desafortunadamente, esta cresta limita su visión, afectando su temperamento. Normalmente son mansos, pero pueden ser tímidos y fácilmente asustados. La cresta del gallo polaco cubre completamente su cabeza y los puedes encontrar en diferentes tonalidades. Sin duda, una verdadera atracción. Las personas adquieren este bello ejemplar para dar una bella vista a sus jardines. Gallo barbudo belga. Considerado como los gallos más bonitos por sus plumas, barba y patas extremadamente emplumadas. La coloración de su plumaje cambia constantemente con la edad y muda. Esta raza de gallos son muy amigables y se adaptan perfecto al confinamiento, adecuados para jardines pequeños. En temporada de apareamiento suelen ser un poco agresivos, pero solo pasa por poco tiempo. El costo del gallo belga es de 15 dólares. Te agradezco por ver el video. Recuerda que tenemos más contenido en nuestras redes sociales. Síguenos si no lo has hecho. Hasta pronto.